Vamos hacia la derecha por el momento Y esta anguila que supongo que Si, me habría otro cutarro En efecto Tenemos una pecera que estoy seguro que es para la anguila Hola, quisiera comprar el gancho extensible Y listo chicos Tenemos otro objeto sacado de esta locación Veo que hay un baño por este lado Podemos entrar Solamente una pintura verde ¿Para qué me servirá? Ok chicos Ya estamos acá en esta segunda parte Del juego de pato asado Y también de este especial de navidad Que hoy ya es 24 Así que, ¿en qué nos quedamos? Teníamos pintura verde Un gancho extensible Un cartón Que ahora que lo veo Lo podría llegar a combinar con crayones Es lo único que tengo como para dibujarlo O con las tijeras A ver, crayones Con cartón Un dibujo de pato asado A ver, what the fuck Y si lo combino con pegamento Eh, agarrar con pegamento No ¿Qué más? Mano mecánica Con el cartón Es que no entiendo para qué me puede llegar a servir el cartón Pero bueno, ahí lo tenemos ¿Qué más hay? Un cohete Que tengo encima del control remoto del cohete Podría llegar a armar una trampa con esto Puede ser Eh, una pecera Que me sirve justamente Para lo que estaba por acá Esta anguila Estoy seguro A ver si puedo poner por ejemplo Pecera acá Sí, ven Era para la anguila Pero para la anguila Necesito este guante de por aquí Lo que pasa es que siempre que agarraba esto Que parece un insecticida Slenderman Me termina agarrando a mí Y bueno Culmina todo en una pérdida Para derrotar a Slendy Deberás tenderle una trampa Y llamar su atención a distancia ¿Cómo podemos llamar su atención a distancia? A ver Eh, por ejemplo ¿Se usa la mano mecánica? No ¿Una explosión o algo por el estilo? ¿Puedo tirar el aceite para que se resbale? ¿O usar el mismo cohete capaz para llamarle la atención? Sí, perfecto A ver, entonces Agarro esto Salgo corriendo para No, no me deja No me deja cliquear nada una vez que agarre el insecticida Y a ver si hago lo siguiente Porque con la experiencia en varios Sado Games que he jugado Ya sé que el gancho extensible Se puede llegar a utilizar para agarrar cosas a distancia Como ahora mismo Bien Se teletransporta Piensa Y me mira Y bueno, sí Termino perdiendo Ya llamo la atención de la distancia Pero tengo que hacer algo con este cohete ¿Qué tal si le pongo el cartón de pato asado por acá? Buena idea Pero hace falta hacer algo más Que con el pegamento Pegamento acá Agarrar No Pegamento al cohete Sí, perfecto Ahora agarramos esto Le ponemos el cartón No Algo más con el cartón tengo que hacer O sea, descubrí el pegamento sin querer entonces Aceite con el cartón Oh, la misma tijera, claro Perfecto Un dibujo recortado de pato asado Ahí está Agarrar Por acá Y ahora me escondo Agarramos el gancho Esto terminó siendo bastante más sencillo de lo que yo esperaba Insecticida Bien Slenderman Porque se enoja Piensa que soy yo Agarra Se queda pegado Y acá tendría que usar el control No Me agarró rapidísimo Para derrotar a Slendy Sí, me dice lo mismo Bueno Me escondo Agarro el insecticida Uso el control del cohete Tomá Y nos vemos Slendy Ahí estamos Perfecto Ahora sí Tenemos esto Que es el guante de hule Perfecto Una olla Y estas ventosas Dos desatadores A ver Voy a intentar agarrar la anguila con el guante Que era lo que yo quería intentar desde el capítulo anterior Perfecto Ahora agarramos la pecera Y para algo va a servir esta anguila Básicamente esta locación no la tenemos que utilizar más Esta roca no la puedo agarrar Acá A menos que tenga que agarrar agua con la olla No tengo que hacer nada Y a la derecha ya terminamos este tema Porque en el capítulo anterior rescatamos a una ardilla El insecticida lo tenemos ahí Tenemos un guante de hule Una olla Desatadores Y la pecera Con la anguila eléctrica ¿Qué locaciones me quedan? La de long drive Ya estaba La de finance a Freddy Me quedan bastantes cosas Esta casa que yo todavía no sé qué es Prendí este televisor en el capítulo anterior Pero nada más No se me ocurre De verdad Que tengo que hacer Así que vamos a obviarlo por el momento Vamos a esto de finance a Freddy Y no sé qué puedo hacer acá Ah claro Necesitaba ascensores para abrir la puerta Y para esta también Porque si no chica me agarra Y con Bunny No puedo hacer nada Porque paso y me mata Ok Entonces En Silicón Valley Que estaba Iron Mask Mark Zuckerberg Y Bill Gates Ya no tengo que hacer nada En estas tiendas tampoco Porque ya compré todo lo que había Bien No hay muchas locaciones En las cuales no tengo que hacer nada Esta tampoco Estas de por acá Ya compré el colectivo A este ya le pedí la guitarra autografiada Y a este otro Le compré una piedra También está Para Majin Buu Necesito a Goku Pero para Goku Necesito que deje de ver ese programa ¿Y cómo hago eso? Capaz destruyéndole esta antena ¿No? A ver con manos extensibles Por acá Mano mecánica Ensecticida Es que no No tiene sentido Que pueda hacer algo con esto Pecera con electricidad Es buena ¿O adentro una pecera con electricidad De los cables estos? Ah no Nada más caminar hasta este lugar Bueno Literalmente no sé qué tengo que hacer Este mundo ya estaba Bueno Este puede ser El de Stray Pero necesitaría el gato Y primero para eso Necesito vencer a Majin Buu Estoy casi seguro de que es así Pero bueno A ver Vamos a intentar hacer cosas con el ventilador Guantes de hule Insecticida Pintura verde Mano mecánica Pegamento Skateboard Aceite Tijeras No chicos Nada está funcionando Solamente me queda El lugar de Pupi En la cual tenía que mover a esta señorita ¿Cómo puedo hacer para moverla? Acá tengo este trampolín que no puedo utilizar Buena idea Pero antes debemos mover a Kizzy Y si uso la mano mecánica para algo Por ejemplo acá O acá Pasa que si yo paso esto Ella me escucha Y me va a matar ¿Qué tengo que hacer? ¿Y con las manos estas? Extensibles No ¿Con esta azul? Tampoco Ah y si pongo el skate por acá por ejemplo No ¿O hacia ella? Tampoco Pecera con ella Pecera con skate O la mano con el skate ¡Sí! Mano con el skate Ahí está ¿Lo pongo acá? ¿O por allá? ¡Sí! ¡Perfecto! Acabo de empujar el skate con la mano mecánica Y ahora debería activarlo con esta mano Para correr a Kizzy ¿Activamos? ¿O en la mano? Buena idea Pero chocaría con el trampolín Ah bueno Quito el trampolín Usamos la mano mecánica Y a ver ¡No! No lo movió ¡La meció! Capaz que tengo que escapar ¿no? Felizmente hay una forma de mover a Kizzy Sin despertarla Solo es cuestión de tener buena puntería Ah y la mano me quedó allá Es como que si estuviera bien que esté ahí No le tengo que agregar nada por el estilo A ver vamos a intentar mecerla y escapar rápido Ahí ¿Escapo? No no se puede escapar No se puede hacer absolutamente nada Tengo que hacer algo antes de mecerla Y no sé A ver Tengo que tener buena puntería ¿A qué le tiro? Dos desatadores Guante de bule El insecticida Capaz que muere O el insecticida de la mano Pintura verde Pegamento Aceite ¡Aceite! ¡Eso! Entonces si yo la empujo Por acá ¡Bien! ¡Era eso! Ahora la línea La cual no tengo que pasarla Se cambió Voy a agarrar todo esto de por aquí ¿Esta mano me seguirá sirviendo? Sí Otra vez Bien Colocamos el trampolín por aquí Y ahora vamos a poder saltar Hacia este panel de vidrio Que supongo que ¡No! ¡Se cayó! Y la desperté ¿Qué tengo que hacer entonces? Para poder bajar la puerta de vidrio Necesitarás algo que no sea tan resbaloso Ah Me necesito prender con los dos desatadores Ya está Listo ¡Excelente! Era muy sencilla esa resolución Ahí me termina golpeando el vidrio Se pone triste Porque no puede pasar Y yo ya superé esta prueba Ahora vamos a poder abrir esta puerta Que ya le saqué el código En el capítulo anterior Era 4, 6, 7, 5 ¡Perfecto! Antes no la podíamos abrir Porque el ruido de la puerta Despertaba a Kizzy Y para los que no recuerdan Era con este papel Y con este otro que está en la pared Con eso lo resolví Ahora entramos ¿Y qué es esto? Acá hay algunos objetos Primero en principal Esto es Unas boleadoras Y una escalera Tenemos un hueco ¿Qué hay acá adentro? Está muy oscuro No puedo ver con claridad No tengo nada con luz A menos que la cámara funcione No Estos huecos oscuros Suelen haber cosas no muy simpáticas Mejor no entrar allí Ok, no entres Pero del lado izquierdo Tenemos la mano verde De Pupi Playtime Lo que pasa es que yo tengo La azul y la roja La roja me sirve para esto Yo la pongo así ¡Ah! ¡Mami Loneless! Y fíjense No me morí todavía O sea que tengo que hacer algo acá Porque hay mucho tiempo La malvada mommy Te atrapará En cuanto intentes activar Los mecanismos Recuerda que la mejor defensa Es el ataque A ver ¿Qué podemos hacer? Mano mecánica Así me ayuda Por acá Por acá No O la insecticida Porque Mami Loneless Es una araña Básicamente o no A ver Le tiramos en el hueco Perfecto No Y lo disipa No funcionó Entonces La mano roja por acá Y si lo tiro Apenas me agarre Toma ¡A casa mala! Terminó muriendo Desapareció No puedo entrar al hueco Insecticida en el hueco tampoco Agarro la mano Claro A ver Si tiro la mano azul acá Tiene que ser una mano verde ¡Ah! Tengo pintura verde Perfecto ¿Pintura verde con la mano? ¿Cómo? ¿No hace nada? Ey ¿Entonces para qué es? No lo puedo creer ¿Y qué hago entonces? Boleadoras Skateboard Mano mecánica ¿Un ratón a cuerda? ¿Un sensor para...? ¡Ah! ¡El sensor claro! En el mapa de Fine Hatch a Freddy necesitaba un sensor para abrir la puerta de Freddy justamente Y también la puerta de chica Así que abrimos con el sensor Y... ¡Ahí está Freddy! ¡Perfecto! Gracias por liberarme patasado El malvado hombre morado me encerró Hola Freddy Tranquilo Yo soy de los buenos ¿Me puedes acompañar? Tal vez me puedas ayudar Claro Pero no creo que sea de mucha ayuda Me reprogramaron para no atacar a nadie Vale No pasa nada Me hicieron por precaución Y por lo que pasó anteriormente ¿Qué pasó anteriormente? Igual creo que me podrás ayudar ¡No! Freddy se desactivó Su batería debe haberse agotado ¡Ay no! ¿Y me lo puedo llevar? Sí, me lo puedo llevar Pero lo tengo que cargar No tengo nada acá para cargarlo ¿no? Ok, no tengo nada para cargarlo A este lugar no puedo entrar Así que vamos a salir a la derecha Y vamos a abrir la puerta de chica Acá Genial Entramos Pasamos ¿Y qué es esto? ¿Un cuadro? Una habitación sola para un cuadro ¿Qué hago con el cuadro? Le tiro pintura verde La mano extensible roja La pelota de béisbol La mano mecánica por acá Skateboard Capaz que tengo que hacer algo Con la puerta abierta acá Mano mecánica por acá Ay, no entiendo ¿Qué tengo que hacer? Qué complicado Imán con olla A ver si empiezo a mezclar cosas Tipo la mano mecánica con la pelota No Mano mecánica con ratón Mano mecánica con esto No, chicos Me parece que no hay que mezclar nada ¿Qué tengo que hacer acá? A ver, ¿qué me decía Cuando me mataba chica? Chica, es muy peligrosa Tu mejor opción es encerrarla ¿Yo puedo cerrar esta puerta a mi voluntad? Ah, capaz que la tengo que meter acá adentro Pero claro, si me ve me va a atacar En el juego de Fine Hatch a Freddy's Security Breach Había que hacer ruido de alguna manera Y que chica se dirigía hacia el ruido A ver si hago lo siguiente Poner la mano mecánica en el suelo Perfecto ¿La bola? Bien Funciona mi plan Entonces con esto La podría llegar a activar desde acá afuera A ver, por ejemplo, así A ver La tira ¡Bien! Rompió el cuadro A chica le llama la atención Se dirige hacia allá Y yo con el sensor por aquí Le voy a cerrar la puerta Chicos ¡Nos vemos! Derrotamos a la gallina animatrónica A ver ¿Esto qué es? Ollo portátil Claro, este hoyo son los típicos de caricatura En los cuales Vos los podés mover hacia cualquier lado Pero cuando las personas le pasan por arriba Se terminan cayendo Esto de por acá ¿Un cartón? Como el otro que había agarrado, ¿no? ¿Qué pasa si lo pinto como hice con el otro? Así Un cartón con un dibujo de guitarra ¿Lo puedo recortar también? ¡Sí! Una guitarra falsa Ok, para algo me va a servir Vamos a abrir esta puerta Que tengo un sensor por acá ¿Listo? Pasamos ¡Oh! Y acá recargamos a Freddy, claro Freddy, recargate Ahí está Se carga todo Y listo Volvió a la normalidad Muchas gracias Ya me siento mejor Me alegro, dice Patasado Y lo agarra de la nada Ni esperó que le responda Esto no me lo puedo llevar Por acá tampoco Estos cables Esto sí ¿Qué es? Un trapo Y luego tenemos a Bunny ¿Qué tal si pongo a Freddy con Bunny? No me deja ¡Ah! Y Freddy para abrir el ascensor Que yo no podía No tenía la fuerza necesaria Para abrir esta puerta metálica Pero Freddy la tiene Así que, que vaya Freddy ¿Puedes abrir esta puerta por favor? Por supuesto, dice Ahí la va a abrir Y perfecto Muchas gracias Freddy Ahí lo agarro Paso por acá ¡Oh! Y tenemos a este No me acuerdo cómo se llama ahora Pero es el cocodrilo este Que formaba parte de la banda de Freddy Chica y demás ¡Ojo! Mire la foto que está acá Y mire la guitarra que tengo acá Claramente tengo que usar esta guitarra Si se la doy No puedo Si se la dejo en el piso Perfecto Alguna trampa tengo que armar Seguro con el hoyo portátil Ahí está ¿Y qué más? No creo que venga directo a la guitarra A ver si lo llamo O si me voy No, no tiene sentido Algo más tengo que hacer Lo tengo que cubrir con la escalera No, con esto Con el trapo ¿Ven que es del mismo color que el piso? Ahí Perfecto Funcionó ¿Y ahora lo llamo? ¿O paso esto y salgo corriendo? Ahí No, no me deja hacer nada una vez que pasa la línea No debes cruzar la línea roja por ningún motivo Una trampa activada a distancia es tu mejor opción ¿Cómo activo las cosas a distancia? No puedo ir hacia donde está chica y agarrar la mano mecánica porque está cerrado Yo si llego a abrir esto no creo que la pase bien A ver No, ni siquiera puedo Tengo que armar otra trampa a distancia ¿Qué tiro? ¿Las bordeadoras? Ay, ¿para qué me van a servir las bordeadoras? La pecera acá Que se electrocute, ¿no? El ratón a cuerda El skateboard por acá Sí, funcionó No, no funcionó Nada va a funcionar de verdad Pegamento acá para que se le peguen las manos Skateboard con él Un ratoncito con él Oh, ¿hizo algo? Sí, funciona el ratoncito con él Ahí se lo tiro Le llama la atención y dice ¿Quién anda ahí? Una guitarra Mi instrumento favorito Si Luciana es todo Va todo tonto y Nos vemos Derrotamos al cocodrilo animatrónico ¿Qué tenemos por aquí? ¿Un pato? Un pato de hule Luego tenemos Oh, una brocha Brocha con pintura verde Tenemos una brocha con pintura verde Excelente Y si agarramos la brocha Y pintamos la mano Que no tenemos que utilizar Es decir, la azul Listo Tenemos la mano verde Agarramos esto de por acá Y acá tenemos una puerta con sensor La abrimos Ahí estamos Pasamos por aquí Oh, el hombre morado Pato asado Pronto te convertirás en otro de mis esclavos No, ¿cómo? Ah No, me termina como inoptizando O algo por el estilo Ahora tengo un esclavo pato conejo Ja, ja, ja What the fuck? El hombre morado hará un hechizo Para que estés bajo su control Debes impedirlo con rapidez Claro, no tengo idea de cómo hacerlo ¿Y qué es esto nuevo que agarré? Un cassette de videojuegos Eh, ¿qué dice? ¡Claro! ¡Es el cassette de Duck Season! Y ahora ya sé por qué esta casa en el episodio anterior me sonaba conocida Acá tengo que jugar al Duck Season Pero tengo el cassette nomás Me falta la consola Bien, todo va tomando forma entonces A ver, volvamos con Pupi que ya tengo la mano verde Hacemos así Perfecto Y la mano roja por acá A ver, ¿qué onda? ¡Qué raro! No sucede nada ¡Ah! Le falta al cable este estar conectado Y yo justamente tengo una anguila eléctrica que da electricidad ¡Perfecto! Por aquí la mano extensible verde Y por aquí la mano extensible roja Espero que haya un enemigo más No, no lo hay, ¿no? Abrimos la puerta Ok, la anguila no la necesito más No Pasamos por aquí No hay nada Hay una pistola que estoy seguro que es para el Duck Season porque es igual Luego tenemos este accesorio que ¡Ay, no! Es lo que yo pienso que es El cetro de la nube para causar lluvia básicamente Y si pasamos por este lado ¡No! Me agarró la mano mecánica Me pasó por este lugar y me convirtió en una pelota Ahora tenemos un nuevo juguete Un pato pelota Ja, ja, ja Eso me lo dice Pupi Pupi es muy malvada Lo primero que debes hacer es anular su gancho mecánico A ver si puedo seleccionar algún objeto cuando pase Por acá No, no me da la opción ¡Ay! Y miren que está a este lado Un peluche del hombre de morado Debo tener que utilizar eso para vencerlo me parece Pero primero debería neutralizar ese gancho Y no tiene que ser apenas centro porque por lo visto me termina agarrando ¿Qué tenemos para neutralizarlo? Centro de la nube acá no creo La pistola es una pistola láser así que no sirve ¿La mano por acá? No ¿Un pato duble para distraer? No Sensor no me sirve ¡El imán! ¡Claro! El imán me puede llegar a servir para agarrar la mano mecánica Si me lo puedo colocar de alguna manera o mezclarlo Porque si no lo tendría que poner donde están las pinzas Que es más o menos por acá A ver ¿Por acá? Está muy alto ¡Oh! Entonces La escalera por acá ¡Bien! Y ahora pongo el imán Buena idea pero falta algo ¿Con las bordeadoras? ¿O con pegamento? Sí Listo Pa Ya está Nos bajamos Agarro la escalera Evidentemente Pasamos Ahora la mano mecánica quedó ni utilizada ¿Y vos qué vas a hacer pupi? ¿Te crees muy listo? Sí ¿Cómo no? No ¿Y eso? Ahora serás un juguete más de mi colección Me he convertido en un carrito Lamentablemente la muñeca tiene el poder de convertirte en juguete Aunque tal vez tú también ¿Cómo? ¿Le tendré que devolver el rayo? ¿Con la cámara? No Con la olla Con el reflejo de la olla A ver Rápido Ahí está Reflejo de la olla Dale Déjame seleccionar ¡Bien! ¡Sí! Derrotamos a la pupi malvada Y ahora podemos agarrar estas botas que son iguales a la de Goku Por eso hice una bota de Saiyajin Acá tenemos el traje que tenemos que utilizar Que de seguro Goku no tiene que dar poderes Luego tenemos estos cables Esto que es el peluche del muñeco de hombre morado ¿Y por qué no vamos ya mismo a derrotarlo? Por acá Por acá Agarramos esto ¿Lo tiramos acá? ¡Perfecto! ¡No! ¡Me lo agarró! ¡Ay! No funcionó El hombre morado hará un hechizo para que esté bajo su control Debes impedirlo con rapidez ¿Cómo hago para evitarlo? Evitar que agarre el peluche Las bordadoras sirven para agarrar caballos y esas cosas Pero vamos a intentarlo ¿Por acá? ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Excelente! Ahora le tiramos esto Y quedó poseído totalmente ¡Derrotamos al hombre morado! Digo yo ¿Y ahora? A ver si puedo caminar ¡Ay! ¡No! ¿Caminó solo hacia eso? ¡Y liberamos a Bunny! ¡Que es la gente de seguridad de la pizzería! Esa es la teoría por lo menos ¿Un buen rato después? Muchas gracias pato asado por liberarme del hechizo del malvado hombre morado No tienes nada que agradecer Vanessa Bueno Ya debo irme Nunca más volveré a esta pizzería Pensé que sería un trabajo tranquilo Pero no fue así Y no Te terminó encantando el hombre morado Así que Yo también me iré Quizás busque empleo en otra pizzería ¡No! Freddy Vos no te podés ir Si se le gasta la batería Nos vemos pato asado Todos me quieren ahora Buenísimo Ok Entonces se nos acaba de habilitar la habitación del hombre de morado A ver si podemos agarrar algunas velas Estos peluches La palanca ¡Ah! Esto La consola ¡Bien! Y del lado de Bunny ¿Se acuerdan que antes no podíamos entrar? Ahora que no está Podemos agarrar Pensaba que esto se podía agarrar Esto Es un sombrero apache Claro Si lo mezclo con el centro de la nube Tenemos un sombrero apache Y un centro de la lluvia A ver Mezclamos estas botas de Saiyajin Con el traje Y tenemos un traje Saiyajin ¿Y qué tal si nos vamos ya mismo A vencer a Majin Buu? Me pongo el traje ¡Perfecto! ¡Y! Si quieren saber cómo sigue Mañana subiré la tercera y última parte De este juego de pato asado Si no pueden esperar Recuerden que en la descripción Tendrán el link de descarga Para obtener este Sao Game Completamente gratis En cualquiera de sus dispositivos móviles Ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos mañana Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!